Música Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9 Hombre moribundo con aparecen ataques cardíacos Necesitamos asistencia de inmediato en el área Felizana de mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Lo que a ti te necesita Y que la camilla sea nuestra camilla Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame 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 Y dime que me ama Quédate Hey Y dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florece Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 No puedo comer, no puedo dormir No puedo comer, solo quiero sentir ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo?